Capítulo 15, Amigos y Enemigos Ash, Misty, May y Brock están sumidos en sus pensamientos, sabiendo que pronto se verán obligados a luchar contra sus amigos, no estaban tan emocionados por eso. Ash los saca de sus profundos pensamientos. Está bien chicos, no vamos a hacer nada si nos quedamos aquí sentados deprimidos, voy a ir a entrenar, llámame si me necesitas, hey Clemont, ¿te importaría ayudarme a entrenar? Dice el entrenador de canto. Claro, Ash. Dice Clemont siguiendo a su amigo. Espera, no deberías decirme a quién vas a usar. Dice May. Ash se gira para mirarla. Sé a quién vas a usar, tengo el compañero perfecto para él, por eso quería entrenar con Clemont. Dice Ash en respuesta a su compañero de Owen. Ella le sonríe a Ash y asiente. Después de caminar un poco, Ash y Clemont llegan a su lugar de entrenamiento. Está bien, entonces ¿con quién vamos a entrenar Ash? Pregunta Clemont. Primero quiero ver tu Chesnaug. Dice Ash. Muy bien, entonces Chesnaug sal. Dice Clemont enviando la hierba a grande y el tipo de lucha. Oye Ash, ha pasado demasiado tiempo. Dice el gran titular de Kalos. Del mismo modo, Chesnaug, es bueno verte de nuevo. Dice Ash dándole la mano a Chesnaug. Entonces, ahora me dirás a quién estás entrenando, Ash. Dice Clemont. Está bien, entonces sal amigo. Dice Ash enviando su Pokémon. Es grande, verde, bípedo y tiene un palo en la boca. Clemont sonríe. No es una mala elección, Ash. Dice el líder del gimnasio Lumiose. Gracias. Dice Ash. Luego, volviéndose así a su Pokémon, dice. Muy bien, pongámonos a trabajar. Dice feliz. Lo tienes, Ash. Dice su compañero para la siguiente ronda. Mientras tanto, de vuelta con los amigos de Ash, de repente ven a Miete correr así a ellos. Hola chicos, ¿han visto a Ash? Ella pregunta alegremente. Lo siento, Miete. Él y Clemont se fueron a un entrenamiento especial para la próxima ronda. Dice Misty mirando a la peli azul. No pudo evitar notar que Ash parecía gustarle más que el resto de ellos. Misty se gira así a Serena. ¿Es ella? Ella pregunta. Serena la interrumpe y le susurra la situación. Misty asiente y le cuenta la historia a May, quien a su vez le cuenta la historia a Don, quien a su vez le cuenta la historia a Iris. Pronto, las cinco chicas se dieron cuenta de la situación y le sonrieron a Miete. Los chicos estaban un poco confundidos por todo esto. ¿Qué es esta extraña especie? Le susurra Max a Sailan. Creo que se llama hembra. Responde Sailan ganándose un desapercibido por la risita de la chica de los demás chicos. Más tarde ese día, Ash camina por un pasillo hacia la arena B, donde se llevará a cabo su combate. De camino hay una bifurcación en el pasillo dejando dos caminos. Uno a la arena, y el otro a Arceus sabe dónde, una mano sale disparada del pasillo número 2 y lo jala donde nadie podría verlo. ¡Ga! ¿Qué den, dice Ash antes de ser interrumpido por una mano que se pone sobre la boca? Mira para ver que es Miete. Él le quita la mano de la boca. Oh, hola Miete, ¿quieres hablar conmigo? Pregunta Ash. Ella asiente con un rubor rosado en sus mejillas. Y yo solo quería que supieras cuánto me gustas, Serena me explicó lo que Arceus te dijo sobre múltiples compañeros. Ella dijo. Ahora fue el turno de Ash de sonrojarse, todavía se sentía muy raro para él. Entonces, ¿tú también sientes eso por mí, eh? Dice mirando al actor de cabello azul. Ella asiente. Ash tenía que ser honesto, Miete era una chica bastante atractiva. Si es así como te sientes, supongo que tendré que aceptar tus sentimientos, Miete. Dice con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Ella sonríe feliz, luego lo atrae y le da un rápido beso en los labios. Gracias Ash, ahora sale y gana. Ella dice felizmente, todavía ligeramente roja. Ash asiente y sale corriendo al campo de batalla. Ella suspira y camina hacia la multitud. Hola damas y caballeros, estamos aquí para uno de los partidos de las 12 de la segunda ronda de nuestro torneo, dice el locutor. Actualmente tenemos 3 de nuestros 4 competidores en el campo en este momento, tenemos en el equipo 1. Me y Mapple esperando que llegue su compañero, y en el equipo 2 tenemos a Misty Flor Acuática con su compañero Brock Stone. Ahora somos los únicos. Falta Ash Ketch, o, no importa, aquí está ahora el otro miembro del equipo 1. Ash Ketchum. Gritó el locutor. Cuando entró al campo, la multitud comenzó a vitorear, Ash saludó una vez en cada dirección de los fanáticos y un saludo adicional para cada grupo de líderes de gimnasio de la región y sus campeones, quienes tenían la costumbre de ver los partidos de Ash. El último en llegar y el primero en empezar, ese es Ash para ti. Sonrió Lance ganándose una risita de Steven. Puedes decir eso otra vez. Respondió el campeón de Oen. Esta será una batalla de 2 contra 2, los entrenadores envían a tus Pokémon. Dice el ref. Los entrenadores asienten y alcanzan la Pokébola en sus cinturrones. Este Elix. Yarrados. Blasiken. Sceptile. Dijeron los 4 entrenadores, luego al mismo tiempo dijeron. Te escojo a ti. Enviando sus Pokémon. A la izquierda estaba Sceptile de Ash y el Blaziken de Mei. En el lado derecho estaba Brock, Stelix y Misty y Yarrados. Este partido será Sceptile y Blaziken vs. Yarrados y Stelix. El partido terminará cuando ambos Pokémon de un lado no puedan luchar. Dice el árbitro. Ahora es el momento de elegir el campo. Nuestras opciones son Veneno, Fuego, Hierba o Hielo. Veamos cuál será. Boom el locutor, señalando una pantalla con 4 mosaicos, uno rojo, uno verde, uno azul cielo y uno de color púrpura oscuro. Después de un momento, los mosaicos rojo, morado y azul desaparecen dejando solo el verde. Campo de hierba es. Dice el locutor que de repente una exuberante capa de hierba cubre todo el campo. Muy bien, entonces comienza la batalla. Grita el árbitro agitando sus banderas, mostrando el inicio de la batalla. ¿Están listos chicos? Pregunta Ash mirando a sus amigos. Será mejor que lo creas Ash. Dice Misty en respuesta. En ese caso, Sceptile usa pulso de dragón en Yarrados. Dice Ash. Y Blaziken usa patada de salto alto en Stelix. Instruye Mei. Sceptile dispara un rayo de energía dracónica a Yarrados mientras Blasiken vuela hacia Stelix con una pierna derecha brillante. Yarrados responde con Hidrobomba. Grita Misty. Stelix bloquea a Blasiken con cola Aqua. Instruye a Brock. Los dos movimientos de proyectil chocan y se contrarrestan entre sí y el pie de Blasiken se encuentra con la cola de Stelix, pero rebotan y los cuatro Pokémon vuelven a sus posiciones originales. En ese caso, Sceptile usa Focus Blast en Stelix. Grita Ash cambiando de objetivo. Te escucho Ash, Blasiken usa Mega Kick en Yarrados. Grita Mei en respuesta siguiendo el ejemplo de Ash. Stelix detiene esa explosión con Flash y Cannon. Grita Brock tratando de salvar a su compañero del poderoso movimiento de tipo lucha. Yarrados espera a que Blasiken ataque y luego usa Avalancha. Instruye a Misty sobre su poderoso tipo de agua. El cañón Flash y la explosión Focus chocan anulándose mutuamente mientras Blasiken logra lanzar una fuerte patada en la mandíbula de Yarrados. Espera un segundo, susurra Ash recordando el efecto de Avalancha. Abriendo mucho los ojos, se vuelve hacia Mei. Mei saca a Blasiken del camino, si un Pokémon es golpeado antes de que use Avalancha, su poder se duplicará. Le dice a su compañero de equipo de Oren, pero es demasiado tarde. Un aluvión de trozos de hielo golpea a Blasiken y lo tira al suelo. Blasiken. Grita Mei preocupada por su arranque. Estoy bien, Mei. Blasiken gruñe poniéndose de pie. Mei da un suspiro de alivio. En ese caso, encendamos ese guiarados, Blasiken. Explosión. Grita Mei cancelando el ataque más poderoso de su compañero. Entonces usaremos nuestra carta de triunfo también, Sceptile. Planta Frenzy en Stelix. Ash le grita a su as de Oren. Los dos Pokémon al mismo tiempo, golpean el suelo para activar sus movimientos. Sceptile envía un enjambre de enredaderas a Stelix, mientras que Blasiken crea un rastro de explosiones que conducen a guiarados. Misty, también tendremos que responder a toda potencia. Dice Brock mirando a su compañero de equipo. Ella asiente mostrando que entiende. Guiarados dispara a Sceptile con Hyper Beam. Grita Misty. Stelix acude este campo con Earthquake. Instruye a Brock. Guiarados dispara el as de energía a Sceptile mientras Stelix golpea el suelo con su cola. Debido a su tipo volador, Earthquake no dañaría a Guiarados, pero no se podría decir lo mismo de Sceptile y Blasiken. Sceptile lanza a Blasiken al aire, ahora. Grita Ash. Terminando su ataque, Sceptile corre hacia un lado, evitando con éxito el hiperrayo, agarra a Blasiken y lo lanza al aire. Desafortunadamente, Blasiken no pudo terminar su ataque antes de que Sceptile lo arrojara, afortunadamente ya que ya no estaba en el suelo, el terremoto no lo lastimaría ahora, pero no se podía decir lo mismo del pobre Sceptile. Las ondas de choque alcanzan al jeco del árbol y lo lanzan por los aires con un grito de dolor. Cuando aterriza la ramita, que siempre tiene en la boca, queda inconsciente. Este Elix también está sacudido por el ataque de Sceptile, pero no se detiene. Sceptile. Grita Ash, temiendo por la seguridad de su amigo. Sceptile se pone de pie lentamente y se sacude el bastón antes de volver a llevárselo a la boca. Se vuelve así a Ash. No cuentes estar fuera todavía amigo. Dice el tipo hierba dándole a Ash un pulgar hacia arriba. Ash sonríe y le devuelve el visto bueno a Sceptile. Increíble. Sceptile se puso en peligro para ayudar a Blasiken, y ahora se está sacudiendo ese terremoto como si nada. May pensó para sí misma. Observó a los dos con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Ahora Blasiken usa Flair Blitz. Grita May. El tipo fuego se rodea de un vórtice de fuego y carga contra este Elix. Sceptile usa Lifla de Engiarados. Le indica a Ash, el tipo hierba, que haga dos hojas verdes brillantes de energía tipo hierba en sus muñecas y cargue contra Guiarados. Si ustedes quieren usar movimientos físicos, nosotros también lo haremos. Dice Misty con una sonrisa. Este Elix detiene a Blasiken en seco con un borde de piedra. Grita Brock y el tipo de acero envía un enjambre de rocas en dirección a Blasiken. Las rocas se destruyen en el fuego del tipo de lucha, pero aún lo ralentiza demasiado como para causar un daño real a este Elix. Ahora Guiarados atrapa ese tipo de hierba lifla de Concrunch. Dice Misty a su compañero de tipo agua. El tipo volador abre la boca para mostrar grandes colmillos brillantes e intenta morder la hoja de Sceptile, pero él la desactiva a tiempo y evade el movimiento del tipo oscuro. Debo decir que tus Pokémon se han vuelto muy impresionantes desde la última vez que los vi. Dice Ash complementando a sus amigos Pokémon. Bueno, ciertamente no hemos estado holgazaneando, eso es seguro. Dice Misty con una sonrisa. Así es, dice Brock dando un paso adelante. De hecho, vamos a mostrarles cuán fuertes nos hemos vuelto este Elix y yo. Luego saca una piedra angular del bolsillo de su chaqueta. Ahora este Elix, démosle todo lo que tenemos. Mega evolucionar. Grita Brock y luego se muestra un pedazo de Stilixite unido a la cola de este Elix. Las dos piedras están conectadas por arcos de luz y el tipo de suelo desaparece en una bola de color blanco. Cuando la luz se desvanece. Mega este Elix está listo para pelear. Ash y Mei miraron con asombro. Y Brock no es el único. Ricitas Misty dando un paso adelante también. Levanta la muñeca para ver la piedra angular unida al brazalete que llevaba puesto en ese momento. Tocándolo con la otra mano, grita. Ahora Gyarados, Mega evoluciona. Grita Mei mientras Gyarados está envuelto en una luz brillante cegadora. Cuando desaparece, Mega Gyarados ruge mostrando que está listo para pelear. Ash estaba impresionado, primero Gary, ahora Brock y Misty, se enfrentaba a una mega forma tras otra. Entonces Mei da un paso al frente. Estaba pensando que sería el único en hacer esto, pero bueno. Ella se ríe girando su pañuelo para revelar la piedra angular escondida dentro del nudo. Agarrando la piedra angular, grita. Blasiken, ve más allá de la evolución, Mega evoluciona. La clave y la Blasikenita están conectadas por arcos de luz al igual que las otras dos. Cuando termina el espectáculo de luces, Mega Blasiken está listo para pelear. Ash se ríe y da un paso adelante. Vaya, vaya, vaya. Estoy impresionado. Los tres desbloquearon el poder de la Mega evolución. Ash dice, complementando a sus amigos. Gracias Ash. Dice Mei, feliz. Pero. Dice Ash haciendo que todos lo miren. Levanta la cabeza y sonríe. No creas que me voy a quedar fuera de toda la diversión, una de las bonificaciones de traer uno de mis Haces a esta batalla. Dice Ash con su sonrisa característica. Misty y Brock abren los ojos y miran a Sceptile. Ash y Sceptile cruzan los brazos sobre el pecho. Entonces Ash comienza a brillar con un azul brillante mientras activa su aura. Sceptile, encendámonos. Grita Ash cuando Sceptile está rodeado por un tornado de hojas que lo envuelve por completo. Todo el mundo puede ver los cambios que tienen lugar a medida que el cuerpo de Sceptile se transforma en su forma sincronizada. Cuando el tornado de hojas desaparece, todos ven a Sincro Sceptile y Mega Blasiken y Mega Gyarados y Mega Stélix enfrentarse uno contra otro preparándose para su enfrentamiento. Esta historia continuará.